Este 27 de marzo se celebra el 70 aniversario del Día Mundial del Teatro, conmemoración que Ingenio ha querido tener presente y a la cual se ha sumado desarrollando hasta el pasado fin de semana el XXII Festival de Teatro Ingenio Cómico. Para este 2018, el Instituto Internacional del Teatro ha seleccionado a cinco autores que representan a cada una de las cinco regiones de la UNESCO para escribir los mensajes del Día Mundial del Teatro. Desde la Concejalía de Cultura se quiere recordar en la celebración del Día Mundial del Teatro la apuesta decidida que se está llevando a cabo en el municipio de Ingenio por esta disciplina artística, potenciando la Escuela Municipal de Teatro y su inclusión en los centros educativos del municipio. En el Día Internacional del Teatro queremos recordar la apuesta que está haciendo la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la formación teatral a través de la Escuela Municipal y en la que este año hemos aumentado la subvención para seguir trabajando en esa inclusión dentro de los colegios y por otro lado en la programación que vamos a hacer de sala durante todo este 2018 con dos aspectos fundamentales a su vez, la incorporación en la Red Nacional de Teatro y luego también la aceptación por parte del Ministerio de Cultura de que Ingenio esté también en el Circuito Nacional de Artes Escénicas, lo que nos va a permitir que en este año 2018 encontremos espectáculos de muy primer nivel en nuestros espacios escénicos. ¡Gracias! ¡Gracias!